Después de haber generado una gran expectativa, las autoridades egipcias han dicho hoy que todavía necesitan tiempo para confirmar si en la tumba de Tutankamón hay cámaras ocultas. Durante la noche se ha realizado un nuevo análisis con radar de la tumba, pero los datos están siendo analizados ahora y todavía necesitarán días para conocerse los resultados. Los encargados de esta nueva prueba han dicho que hay indicios de que hay algo detrás del muro norte y oeste del sepulcro, pero todavía no se puede confirmar ni decir qué es. De esta forma Egipto alarga el misterio en torno a la tumba que se desencadenó cuando el escritólogo británico Nicolás Reeves apuntó a que la reina Nefertiti, madrastra de Tutankamón, estaba enterrada en esta misma tumba. Desde Luxor, Francesca Cicardi para la Agencia EFE.